Están entrando en calor y en materia Nene La Menaza se une junto a Ensi Pablo Ay Dios mío Una canción que lleva por nombre Fría Un reggaetón, ¿verdad? De la más alta calidad, Sandy Y con esta canción Realmente se unen dos potencias del Cibao Sin temor a equivocarme y sin faltarles respeto A los demás artistas del área del Cibao Creo y entiendo que El Nene La Menaza y Ensi Pablo Son los dos artistas de más potencial Del área del Cibao Sin faltarles respeto a los otros amigos del Cibao Yo en mi caso, en mi caso, en mi caso, en mi caso, yo Te incluyera ahí en esa lista a mi hermano Crazy Yo no lo estoy quitando Yo no estoy sacando a nadie de la lista Yo lo pongo ahí a otro Ahora, pero estoy diciendo en mi caso Ahora, fuera Yo no estoy sacando a nadie de la lista Lo reitero, el Cibao es una cuna Proaca Siempre y cuando, claro, está dejando aparte a Don Miguelo Que es el papá de los pollitos San Francisco Macri Yo no lo voy a mencionar Aparte a Don Miguelo ya Yo no lo voy a mencionar No, 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 no Es una ofensa Es una ofensa comparada Eso aparte ya Iba a decirte eso No, no, no De las medianas y nuevas generaciones Vamos a hacerlo así Sí, ya, ya, ya Los artistas con más potencial del Cibao Díganse en Cipablo y díganse a Menazi La canción lleva por nombre Fría, vuelvo y reitero Producida por Emi Luciano y Gastón Unos productores musicales duros Pero que los muchachos necesitan más mercadeo Porque mira, Emi Luciano, doctor Es una estrella ¿Quién? Hay muchos productores buenos que... Doctor, aquí te ponen a cantar fácilmente Emi, Tom, Pablo Y se necesitaba una colaboración musical de este calibre Con dos artistas Volver y reitero Talentosísimos En Cipablo, rapero También tiene la facilidad de entonar, de cantar Hacer melodía Una versatilidad única Lo ha demostrado ya Y el nene la amenaza, ni te cuento Que mucha gente tiene hambre de nueva música del nene Claro, claro Él está trabajando una canción nueva Con todo y video Viene con audiovisual Y el nene siempre se ha tomado su tiempo Para elegir sus sencillos, ¿no? Es que no es palomo El nene le saca el jugo Si vienen algunas colaboraciones musicales Ejemplo, una canción Si tu cama hablara de Leni Tavares, ¿no? Viene en ese remix el nene También la canción de Marv y el nene Se enamoró Se agregó a ese proyecto Kevin Roldán El colombiano Y esa canción va a pasar al álbum de Kevin Roldán Por eso no se lanzó en enero Ese era el single promocional de ambos artistas De Marv y el nene Pero al agregarse Kevin Y incluirlo en su álbum Entonces se cambió el libreto Así que espera fría De Ensi Pablo También del nene de la amenaza Y no se me molesten, ¿no? Mis amigos artistas De allá del Cibao Una cuna de talentos, ¿no? De allá es el papá de los pollitos Don Miguel o San Francisco de Macorís Pero honor A quien honor merece Hola, Sánchez Eso es así Estamos claros ahí Vamos allá ¿Ya?